Tú me amas Viste tu vida, te entregaste tú por mí Me enamoro Cuando contemplo aquella obra en la cruz Tú me amas Tu sangre eterna me ha hecho hoy vivir Tu mirada Llena mi alma, llena todo mi existir Un derroche de amor El que tú diste por mí Tengo un corazón Que se alimenta de tu suave y dulce voz Que se aferra a tu aliento, a tu amor Que se detiene si le falta tu calor Aún tengo un corazón Que late al ritmo que le entona tu canción Que se acelera al saber que aquí estoy Frente a frente del eterno creador No entiendo tanto amor Tú me amas, te siento yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida, soy esclavo por amor Ayúdame Tú me amas Viste tu vida, te entregaste tú por mí Me enamoro Cuando contemplo aquella obra en la cruz Un derroche de amor El que tú diste por mí Hoy mi vida, brinda su aliento Rinda el alma y corazón Rinda su sueño, rinda toda su canción Mi mundo entero, hoy me rindo Tú yo soy Tú mi vida Tú el camino, tú eras mi salvación Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios Tú mi refugio, tú mi luna, tú mi sol No entiendo tanto amor Tú me amas, te siento yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida, soy esclavo por amor Ayúdame, dilo Tú me enamoré Viste tu vida, te entregaste tú por mí Me enamoró Me enamoró Cuando contemplo aquella obra en la cruz Tú me amas Tu sangre eterna me ha hecho hoy vivir Tu mirada Llena mi alma, llena todo mi existir Un derroche de amor El que tú diste aquí Las palmas Aquí, aquí Sí Que se escuchen fuerte esas palmas Venga, venga, venga Tú me amas corazón Te entregaste y llena la razón Soy pasilla, soy tu eterna canción Soy la oveja que un día rescato Eres vida, eres todo lo que soy Me haces tuyo, me atraes con tu voz Me declaro ser tu amante, tú mi Dios Hoy declaro que eres mi salvador Que eres tú, mi salvación Eres nuevo, eres luz, eres mi sol, eres canción Hoy me entrego por completo Al amor que todo por mí entregó Yo me entrego vida mía Yo me entrego vida mía Tu amor Tu amor Si, si, si Si esos aplausos para él Lácelo fuerte, 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 fuerte ¿Alguien está de fiesta? ¿Alguien está de fiesta? ¿Quién trajo sus palmas? Aquí Sal, sal La vida La llevo con alegría La llevo en el corazón Cantándolo todo el día Perdido estaba yo El sol siempre se escondía Hasta que escuché su voz Y entonces salí en la vida Cantando, cantando y luego Pues se me fue todo el sufrimiento Bailando, bailando Vengo Pues es tu juego Que llevo dentro Sonriendo Que ahora Pues es que a mí Todo mi lamento Levanto Mi hermano Soy Si Jesús hizo el milagro En ti Arriba La vida La llevo con alegría La llevo en el corazón Cantándolo todo el día Perdido estaba yo El sol siempre se escondía Hasta que escuché su voz Y entonces salí en la vida Cantando, cantando y luego Vengo Pues se me fue todo el sufrimiento Bailando, bailando Vengo Pues es tu juego Que llevo dentro Sonriendo Que ahora Pues es que a mí Todo mi lamento Levanto mis manos Hoy Yo en Jesús Levanta tus manos Y alaba a Cristo Mi fiesta está en el cielo Con Cristo ya está Mi fiesta no termina El sol no se va Mi fiesta está en el cielo Con Cristo va a reinar El fuego no se apaga Ni con todo el agua al mar Mi fiesta Ni con todo el agua al mar Yo quiero escuchar ese grito de júbilo ¿Dónde están los caballeros? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Pues es tu juego que llevo dentro Sonriendo Que ahora Pues se cambió todo Mi lamento Levanto mis manos Hoy Yo en Jesús Ya llegué el remedio, bendito papá Mi fiesta está en el cielo, con Cristo ya está Mi fiesta no termina, el oso no se va Mi fiesta está en el cielo, con Cristo no adena El fuego no se apaga, ni junto al agua al mar Mi fiesta está en el cielo, con Cristo ya está Mi fiesta no termina, el oso no se va Mi fiesta está en el cielo, con Cristo no adena El fuego no se apaga, ni junto al agua al mar El fuego no se apaga, ni junto al agua al mar ¿Sabes? Creo que una de las cosas que Dios nos ha llamado a hacer es Poder caminar sobre aquellas olas, poder caminar sobre aquella agua de fe Sobre aquellas montañas que a veces se levantan y golpean nuestra vida de forma fuerte Pero Dios nos llama a poder caminar sobre el mar, a poder caminar sobre el agua Pero sabes es muy fácil si lo haces tomado de la mano de Jesús Es muy difícil si lo haces solo Tal vez llegues al otro lado pero chapoteando y medio muerto Pero cuando le das la mano a Jesús y caminas con Él Entonces puedes caminar sobre el agua, entonces puedes caminar sobre tus problemas Entonces puedes caminar en una dimensión completamente diferente a la cual tú estás acostumbrado Y entonces le puedes decir Si estoy contigo Ya no hace frío Los santos almas oirán y temblarán Si estás conmigo Díselo a Él, díselo a Él, dile Si estoy contigo Ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán Si estás conmigo No, no, no Cuando siento desmayar en mi andar Y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están Siento el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando vivo Me sostiene y me hace fuerte el saber Que yo soy su hijo ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Solo existe un lugar donde encontrar Aquel motivo que me hace Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo Sobre el mar puedo andar Si estoy contigo Ya no hace frío Los santos almas oirán y temblarán Si estás conmigo Si estoy contigo Si estoy contigo Si no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán Si estás conmigo Cuando siento desmayar en mi andar Y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están Yo siento el vacío Cuando el mundo se levanta contra mí Me sostiene y me hace fuerte el saber Que yo soy su hijo Que yo soy su hijo Si señor Si estás conmigo Dilo fuerte Dilo, venga Si estoy contigo Ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán Si estás conmigo Si estás conmigo Libre soy No habrá más llanto Mi dolor Tú y yo soy Dilo fuerte Si estoy contigo Es porque tú Eres mi amante Eres mi Dios Tú mi Dios Si estoy contigo Ya no hace frío Ventanas oirán y temblarán Si tú estás conmigo Si estoy contigo Ya no hay motivos Tristeza y la ansiedad ya no estarán Si estás conmigo Si estás conmigo Si yo estoy contigo Ya no, ya no hace frío Si estoy contigo Si estoy contigo Ya no hace frío Los fantasmas oirán Y temblarán Si estás conmigo Todas las enfermedades se van en el nombre de Jesús Si estoy contigo Ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán La tristeza y la ansiedad ya no estarán Si tú caminas conmigo Levanta tus manos al cielo y diré Si estoy contigo Ya no hace frío Los fantasmas oirán Los fantasmas oirán y temblarán Si estás conmigo Si yo estoy contigo Ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán Si estás conmigo Una vez más Levanta tu voz Y dile así tú Si yo estoy contigo Ya no hace frío Los fantasmas oirán Y temblarán Si estás conmigo Si yo estoy contigo Si estoy contigo Si yo estoy contigo La tristeza y la ansiedad ya no estarán Si estás conmigo Si yo estoy contigo Con una lágrima brota en el corazón Se opaca el sol Llora esta canción El llanto es el quebranto Que llevas por dentro Se extiende en el tiempo Se ahoga en silencio Viene sin saberlo Llorar de alegría Llorar de lamento Llorar en secreto Llorar firmamento Con una lágrima brota en el cielo Con una lágrima cae Salpica en el cielo Corazón abierto Dolor que me envuelve Saber que tú sientes Si llueve en mi alma Llueve en tu pecho Llueve en verano Llueve en invierno El llanto es poema Que tú no ignoras Mi alma se aferra Se expone a tu gracia Corazón de piedra Que el llanto quebranta Lágrimas benditas Que hoy tú me seques Benditas tus manos Que hoy me consuenan Bendito desierto ¿Dónde tú me encuentras? Si tú estás pasando por un desierto Él está aquí para encontrarse contigo Llanto es el idioma Que mueve el cielo El sol de justicia Se inclina y me escucha Me atrapa en sus brazos Siento tus caricias Secando mi llanto Yo encuentro sentido Para seguir vivo El llanto es poema Que tú no ignoras Mi alma se aferra Se expone a tu gracia Corazón de piedra Que el llanto quebranta Lágrimas benditas Que hoy tú me seques Benditas tus manos Que hoy me consuenan Bendito desierto Donde tú me encuentras Bendito el momento Donde esto empieza Si lloro en secreto Si lloro en silencio Si lloro en silencio Encuentro tu calma Que es mi respuesta Tu paz Que me envuelve Que me envuelve Aunque no la entienda Recibe la paz Recibe la paz de Cristo En este día Esa paz Que no entendemos Bendito el que llora Porque tú consuelas Bendita las lágrimas Que hoy tú secas Bendito el desierto Al cual tú me llevas Bendita tu risa Que hoy es mi fuerza Bendito el que llora Porque tú consuelas Bendita las lágrimas Que hoy tú secas Bendito el desierto Al cual tú me llevas Bendita tu risa Bendita las lágrimas 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 Bendita es las lágrimas Que hoy tú secas Bendito el desierto Al cual tú me llevas Bendita tu risa Que hoy es mi fuerza Levanta tus manos Y bendice a Jesús en todo tiempo Dile bendito eras tú en la abundancia En la escasez Bendito eres tú Bendito eres tú en medio del desierto Y aunque no te pueda sentir Hoy levanto mis manos y te adoro Porque esto no se trata de un sentimiento Se trata de mi fe y de creer Que tú estás en todo tiempo Por eso yo he venido a ti en esta noche A rendirme con todo mi corazón Mi buen Señor Mi buen pastor El Señor es mi pastor Nada me faltará Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo no temeré No, no, no Caerán a mi lado mil y diez mil A mi diestra Más en mi no llegarán Bendito, 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 bendito eres tú Bendito, 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 bendito Santo, tú eres digno de tu adoración, bendito el que llora porque tú consuelas, bendita las lágrimas que hoy tú cegas, bendito el desierto al cual tú me llevas, bendita tu risa que hoy es, que hoy es mi fuerza Tú, sólo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores Tú, sólo tú En el entorno Yelma Me robaste el corazón Te duellaste de mi vida De tus labios brotan mía Y tu dulce voz me arrolla Si lo puede cantar a él, dile Me robaste Me robaste Tu dulce voz me arrolla Es hermoso Y no estar dormido Con el corazón Despierto Es tan agradable Es hermoso 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 Te amo Te amo Te amo Más que a mi vida Te amo Más que a mi vida Más Y en medio del desierto 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 Te amo Más que a mi vida No te canses No te canses No te canses De adorarle Te amo Más que a mi vida Te amo Te amo Más que a mi vida Te amo Y me diste en nombre Te amo Soy Tu niña Niña de Tus ojos Porque me amaste a mi Y me diste en nombre Yo soy tu niña Niña de Tus ojos La niña de tus ojos Porque tú me amaste a mí Porque tú me amaste a mí Tú me amaste a mí Tú me amaste a mí Y por eso venimos a declararlo en esta noche Te amo más que a mi vida 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 Tú, sólo tú Tú, sólo tú Esperanza, amado mío Estás en los colores De las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento y el mar Tú Él está en toda circunstancia Él está allí Aunque no lo sientas Llama Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida En la batería el señor Danny Botello En la guitarra Javi Serrano Esta canción la escribí en el año 1999 A ver si se acuerdan de esto 1, 2, 1, 2 No encuentro dónde ir Si tú no estás junto a mí No encuentro la salida Sin ti mi vida agoniza No encuentro una voz Que hable a mi vida No encuentro unas manos Que salen mis heridas Aunque yo pienso que Tú no existías Vengo a ti A buscar que Aquí a salida Sé muy bien No sé Que eres para mí Un amor Religión O sólo teoría No lo sé Religión Sí que es Esa monotonía Que el amor Es aquel Que vio así su vida Yo aquí Estoy Otra vez Con todas mis heridas Ya me vuelto a tu ser Arriba, arriba, arriba Y aunque yo Pienso que Tú no existías Vengo a ti A buscar A ti A salir A hacer Muy bien No sé Que eres para mí Un amor Religión O sólo teoría Que ni entra A mi vida Llena mi Corazón No más lágrimas Mentiras Cansado De suyo El sol Con un toque Tú y yo A mi vida Todo cambiará Apresúrate A salvarme Mi Señor Mi Salvador Arriba, Bogotá Mi Señor Pienso que tú no existías Hoy vengo a ti a buscar, a buscar, a buscar A buscar la salida Sé muy bien, no lo sé ¿Quién es tú para mí? Un amor, una religión, una monotonía, una emoción Pero en esta noche aquí en la visión carismática internacional Yo he venido a declarar que tú Jesús, que tú Jesús eres mi vida Aunque yo pienso que Hoy vengo a ti a buscar, 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 a buscar La teoría 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 El sonido del silencio El que no quiero escuchar Es aquella noche fría la que quiero evitar El sentirme descubierto Cuando el sol me quemará Para qué seguir riendo cuando siento que no estás Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás Las fuerzas se me agotan y ya está por comenzar El otro día en silencio el que acaba de pasar Así pasan los minutos en mi oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Este amor que me condena es de eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarán Pronto sé que me hablarán El sonido del silencio donde sé que escucharás El susurro de mi canto y el grito de mi llamar El llamado de mi alma pidiendo tu libertad Para qué seguir riendo cuando siento que no estás Para qué quiero los mares Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanzán Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás Eres tú mi compañía en esta oscura Ayúdame Soledad que se alimenta Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Este amor que me condena es de eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarán 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 Y ya y ya y ya no hay Descuché Tengo saludado Música En lamuzz Mi information Y yaλλ amount Y ya está Quema Si vos amplifierán ¿Se alimenta Cuentemente de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, acá el nombre que me viste diciendo que así mi amor es mi amor que en ti espera y que siempre espera es tu amor que me condena es de eterna libertad yo que pase en mi silencios pronto sé que me hablas pronto sé que me hablarás sin nadie háblame Señor háblame desde atrás de tu camión guitarra 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 sus aplausos para él dáselo con todas tus fuerzas y esta canción es para todos ustedes tu amistad me hace bien si cuenta el aire con el agua cero se pilla el cielo de azul sin sano son los acordes de un verso antequeado es un poema al que vives por dentro es como lluvia que alimenta el río como la fuerza que sostiene el brillo es ese brillo que alumbra el camino en mi camino estarás mi amigo no encuentro no encuentro las palabras que expliquen lo que siento sin verte sé que estás es importante y lo comprendo tal vez nunca te vea pero en Dios tú y yo sabemos nos une la esperanza una fe y nuestro creer vaya alegría sin un buen sentido hay un abrazo que no quita el frío en tu amistad me siento como un niño en tu consejo yo regreso al mío en el sendero que me lleva al cielo en el medio de tu hermenda hacia agua cero me debilito y siento que me rindo por eso sé que yo te necesito no encuentro las palabras que expliquen lo que siento sin verte sé que estás es importante y lo comprendo tal vez nunca te vea pero en Dios tú y yo sabemos nos une la esperanza una fe y nuestro credo soy un poeta probador que va por el sendero soñando con un día encontrarme con mi dueño aunque no soy perfecto no me rindo no te niego si juntos caminamos llegaremos a este cielo saluda a alguien por ahí cerca dele un abrazo a alguien bendiga a alguien esta canción es para mi amigo David de Guelchi que está por allá atrás para mi amigo Elgin la amistad es un tesoro como perla que no encuentro enloquecer tu amistad me hace bien es verdad así lo siento eres parte de mis sueños no te miento tu amistad me hace bien tu amistad me hace bien aunque a veces nos fallemos la amistad no dejaremos volveremos a este encuentro tu amistad me hace bien me hace bien tu amistad me hace bien me hace bien tu amistad me hace bien No, 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 no Amistad me hace bien Señora a ti sea la gloria Y sea el honor De generación en generación Gracias, gracias por tu amor Gracias por permitirnos estar todo este día Con esta iglesia maravillosa Bendecimos al pastor César y Claudia Y a todo el cuerpo pastoral Gracias por darnos América Latina y al mundo entero Hombres y mujeres apasionados por ti Y para mi es un privilegio llamarles amigos Gracias por esta iglesia porque su amistad me ha hecho bien En el nombre de Jesús te damos gracias Tu amistad me hace bien Gracias por ver el video